¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy NICE y si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Y si ustedes ya están suscritos pero no han activado la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publicamos un nuevo video. Y pues bueno, como ya habrán visto en el título del video, hoy les traemos unos lanzamientos y también vamos a hacer nuevamente un sorteo. Pero bueno, ahorita les explico más adelante, así que si quieren saber qué onda pues vamos a ver. Ya les comenté en la intro, el día de hoy les voy a estar mostrando unos lanzamientos. En esta ocasión se trata de la marca Bahía por la accesorio. Seguramente muchos de ustedes ya conocen esta línea de pestañas que es la 3D Eyelashes Profesional. Estas pestañas ya salieron hace tiempo, bueno, otros modelos, pero ahorita la marca hizo el lanzamiento de cuatro nuevos modelos, los cuales están más dirigidos para esta temporada del año porque son más laburosos, son más dramáticos. O sea que si a ti te gustan las pestañas postizas con estas características, pues vas a amar a estas porque son modelos muy muy bonitos y muy dramáticos. Y les voy a ir mostrando uno por uno, pero antes de eso les quiero mencionar cuáles son las ventajas que la marca nos indica que tienen estas pestañitas. La primera de ellas nos dice que son fáciles de aplicar y la verdad es que si ustedes van a ver en el clip cómo las aplico y la verdad es que a mí no me costó ningún trabajo. Ustedes saben que yo no soy nada... no se me hace fácil esto de aplicarme las pestañas, pero con estas no he tenido ningún problema. De hecho, a la primera quedó, lo cual me sorprendió muchísimo. También nos dice que son reutilizables. Algo que sí es cierto, algunas pestañas, aunque son muy económicas, muchas veces no podemos volverlas a utilizar. Se dañan, las usas una vez y adiós. Estas en cambio tienen esas dos ventajas. La primera es que son reutilizables, tú las puedes limpiar perfectamente. Obviamente hay que tener sus cuidados y las vas a poder utilizar muchísimas otras veces, unas 10 mínimo. Si tienen los cuidados adecuados, mínimo 10 veces las vas a poder utilizar. Y la otra ventaja es que son muy económicas. La verdad es que estos productos están súper súper baratos en el centro de la Ciudad de México. Cada par cuesta aproximadamente 20-25 pesos. Eso va a depender de la tienda del centro en donde las compres. La otra nos dice que son muy ligeras y sí, la verdad es que no son nada pesadas. Yo ahorita traigo un modelo bastante dramático, no sé ustedes cómo lo ven, pero es de las pestañas más dramáticas que yo he utilizado. Más adelante les voy a decir qué modelo estoy utilizando y no las siento para nada pesadas. No me nublan la vista como muchas otras que las estoy viendo cuando parpadeo, cuando muevo los ojos. Estas para nada, es como que si no las trajeras. También, de hecho, el tamaño estuvo perfecto a mi ojo, no tuve que cortar en los extremos. La línea es muy delgadita, no es nada tosca, lo cual pues se agradece. Otra de las ventajas de este producto es que es una marca libre de crueldad animal, lo cual yo sé que a muchos, muchos de ustedes les interesa y pues que esta marca sea libre de crueldad animal está súper padre. Otra de las ventajas que yo le veo a este producto es que es muy fácil de encontrar. Las pueden ustedes comprar en las tienditas que están en el interior del metro de la Ciudad de México, también en varias tiendas. Yo las he visto en el Universo del Cosmético que está ubicado en Colombia, número 66, en el local número 11, en el interior del pasaje Colombia. También en Cibela, en Argentina, número 39. Los precios están, como les mencioné, muy accesibles, rondan entre los 20 y 25 pesos. Para las chicas que no vivan en el centro de la Ciudad de México o que se les haga complicado ir, no hay ningún problema porque en la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace en donde ustedes van a poder buscar cuál es la tienda que les queda más cercana a su domicilio. Ahora les voy a ir describiendo como que el producto y vean, el empaque es muy bonito, es de acetato, es plastiquito, pero el empaque te permite ver muy bien las pestañas. Me gusta que cada uno de los empaques trae el modelo, en este extremo, en esta esquinita trae qué modelo es. Aparte, por dentro trae mucho glitter, mucho brillito, lo cual los hace lucir, las hace lucir muy bonitas. Viene indicada la marca, nos dice que es Viapol Accessories, nos dice cuáles son las ventajas. En la parte de atrás también trae algunas indicaciones, algunas especificaciones, como nos dice que son Lash Power. Nos dice que contiene dos pestañas postizas, que el material es de fibra sintética. Nos dice cuál es la forma de aplicación. También nos dice cuáles son las precauciones, que este producto está hecho en China y que es comercializado por Ananda Distribuciones SADCB. Nos menciona cuál es la dirección y las redes sociales de Viapol Accessories, las cuales yo también les voy a estar dejando en la cajita de descripción, por si ustedes no lo siguen, pues vayan y sigan para que por allá estén al pendiente, estén al tanto de todos los productos que están lanzando, tanto la marca Viapol Accessories como su marca hermanita que es AND Accessories, porque ya saben, también hicieron apenas un lanzamiento de mascarillas que están súper súper bien. Pero bueno, ahora sí les voy a ir mostrando uno por uno los modelos, les van a estar apareciendo los acercamientos para que ustedes las puedan ver pues más de cerquita. El primero es este, que es el número 13, este modelo se llama Gina y vean qué bonitas están. Estas de las cuatro nuevas, de los cuatro nuevos modelos es el más tranquilo, por así decirlo, pero no deja de ser dramático. Si tú apenas te estás atreviendo a aplicarte pestañas dramáticas, pues esta es una muy buena opción. Empiezan y terminan con las fibras más cortitas y en el centro son más alargadas, tienen más longitud, son muy tupiditas. Esas son las número 13, como ya les mencioné. Ahora les voy a mostrar el siguiente modelo que es el número 14, que es este. Vean qué bonitas están también. Estas son unas pestañas como más despeinaditas. Estas empiezan en la parte interna del ojo más cortitas y terminan en el exterior con pestañitas más largas. Estas me gustan porque como les menciono están como despeinaditas. Eso las hace ver así como que son tus pestañas. Las hace ver un poquito más naturales. La siguiente es la número 15, que se llama Alice, que vean. Estas también están bonitas porque vienen como que entremezcladas pestañas más largas con otras más cortitas, fibras más cortas con fibras más largas y están súper padres. Otra cosa de estas pestañas es que no se ven nada brillosas. Eso está súper, súper bien. Aparte las fibras están muy delgaditas. Y por último tenemos la número 16, que es que vean qué bonitas están. Estas también me encantaron. La forma de las fibras, cómo vienen también despeinaditas, que son súper, súper dramáticas. De todas creo que esta es la más dramática. Y pues bueno, ahorita vamos a ver un clip en donde nosotros nos aplicamos una y quiero que ustedes vean el cambio, que ustedes me dejen en los comentarios si han utilizado estas pestañas y si sí se ve el cambio al utilizar o no utilizar. Nosotros vamos a ver con mi maquillaje cómo se ve sin las pestañas y cómo se ve ya con las pestañas. Así que vamos a ver. Para este momento ya habrán visto los cuatro nuevos modelos que la marca Viapol Accessories lanzó de sus pestañas de la línea 3D Eyelashes Profesional. Y pues bueno, el día de hoy yo elegí estas que son las número 16, Soe, estas, porque son las más dramáticas de estos cuatro nuevos modelos. Y las elegí precisamente por eso. Quiero ver cómo cambia mi maquillaje. Ahorita ya lo traigo totalmente terminado, traigo las pestañas rizadas, las hago con máscara para pestañas, pero quiero ver qué tanto cambia el maquillaje y también quiero que ustedes vean qué onda con estas pestañitas, qué tal, qué tal lucen con este maquillaje. Así que pues bueno, vamos a sacarlas del empaque, voy a ponérmelas y ahorita regreso. Ya apliqué las pestañitas, la verdad es que no se sienten nada pesadas, a pesar de que son grandes, son largas y tupiditas, no se sienten pesadas, tampoco es como algunas que sientes, como que traes algo en los ojos, para nada, ni tampoco te hacen así como que la sombrita, todo súper súper bien, no sé ustedes cómo ven el maquillaje, si se ve mejor, si le da así como que más, una imagen mejor, no sé. Ahorita el video les voy a acercar un poquito para que ustedes puedan checar. Y pues bueno, ya para este momento ustedes habrán visto cómo se ve, por favor déjenme los comentarios con la finalidad que ya les pedí anteriormente. A mí me gustan muchísimo estas pestañas, están súper padres, además esta marca es mexicana, la empresa es mexicana y qué mejor que apoyar a nuestra economía, como les menciono. Estas pestañas son de las más económicas que podemos encontrar en el centro de la Ciudad de México y que tienen muy buena calidad. Por esa razón, pues yo sí les doy el gordito arriba. No se me vayan, el video todavía no termina. Y es que si nuevamente vamos a tener sorteo, lo que pasa es que la chica que ganó el sorteo anterior, que ustedes ya habrán visto, bueno una de las chicas, porque en realidad eran dos, Rosa y Cela, Picassi, ya me hizo el favor de ponerse en contacto, ya me pasó todos sus datos, pero todavía no le hago su envío, estoy esperando, estaba esperando a que la otra ganadora se pusiera en contacto conmigo para hacer el envío el mismo día. Pero pues bueno, no se reportó Wendy Fernández, ya pasaron los tres días que nosotros les dimos, les dijimos que iban, las ganadoras iban a tener tres días a partir de que nosotros publicáramos el video. Nosotros publicamos el video el día sábado, y me iba a terminar el día martes, que fue para mí ayer. Hoy, para nosotros es miércoles, el día que yo suba este video va a ser entre jueves y viernes, más seguro va a ser jueves. Pero pues bueno, Wendy Fernández no se reportó, eso nos quiere decir que a lo mejor pues no, no sé, no pudo ver el video. Por esa razón, pues tenemos que seguir las reglas que pusimos desde un inicio, no se reportó y entonces vamos a hacer nuevamente el sorteo. Nuevamente vamos a sacar a otra ganadora, que pues ya los premios ustedes ya los habrán visto. Les voy a dejar el video en donde les mostramos cuáles son los premios, se los voy a dejar sugerido de este lado para que si no saben como que de qué estamos hablando, pues por allá vayan y se enteren. La ganadora, la nueva ganadora la vamos a sacar del mismo video que fue publicado el día 26 de octubre, porque yo ya les había dicho que de ese video salió Wendy y también les había comentado que de ese video íbamos a sacar una ganadora. Como les menciono, es el día 26 de octubre, se llama video, se llama Ofertas y Novedades Plaza Guatemala, Pasaje Colombia. Y pues bueno, aquí tenemos los papelitos. De hecho, qué bueno que no los tiramos. La nueva ganadora también va a tener tres días para reportarse. Una vez que yo suba el video van a tener tres días, la ganadora va a tener tres días para reportarse, para enviarme un mensajito, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook o dejarme un comentario aquí y ya yo le paso mi correo o le paso algún dato para que me pueda contactar y me pueda enviar sus datos. Y pues bueno, ya saben la mecánica, aquí tenemos los papelitos. Voy a sacar dos, los cuales pues no van a ser los ganadores y el tercero va a ser la personita que se lleve los premios. Como les repito, los premios ya los mencionamos en un video anterior. Ah, también me habían comentado, chicas, a la mayoría les gustó esta dinámica. A mí la verdad es que también. Yo sé que hay muchas chicas que me ven, que me dan like, pero desgraciadamente YouTube a mí no me avisa qué chicas ya vieron los videos ni qué chicas le dieron like. Entonces no puedo sacar como que la ganadora de la... no puedo sacar una ganadora de las personitas que ven mis videos. Yo la única forma que tengo para sacar a una ganadora es pues que me dejen un comentario. Es la única forma que yo sé que ya vieron el video. No es por mala onda que diga si no me dejas comentario no te vas a ganar nada nunca. ¿Por qué no, chicas? Les digo, les repito. Es la única manera en que yo puedo darme cuenta pues que ustedes quieren ganar, que ustedes ven los videos. Si ustedes no me dejan comentarios, pues desgraciadamente yo no sé. YouTube no me avisa quién sí ve, quién no ve, quién me da like, quién no me da like, ni quién me da dislike. Esos datos YouTube no me los informa. Si fuera así, para mí sería más justo sacar una lista de las personitas que ven los videos y de ahí sacar a la ganadora. Pero pues lamentablemente YouTube no... todavía no llega a eso. Esperemos que más adelante sea así. De cualquier forma no se desanimen. Muy pronto vamos a tener un sorteo, el cual ahora sí le vamos a poner sorteo para que todas puedan participar. Y también vamos a tener este tipo de dinámicas en donde no los vamos a mencionar para que las chicas que siempre dejan comentario, pues se puedan ganar. Recuerden que la ganadora, la que saquemos o el que saquemos debe de vivir en la República Mexicana. Si vive en el extranjero, pues desafortunadamente pues se cancelaría el premio porque pues nosotros nunca hemos hecho un envío internacional. Ya les mencioné también en otro video que lo vamos a investigar. Y si se puede, pues más adelante vamos a hacer para las personitas que también viven en otro país. Y pues bueno, aquí tenemos la bolsita, como ya les mencioné. Vamos a quitarla un poquito. Voy a meter mi manita, voy a sacar un papelito. Por acá la tengo. Vamos a ver... Aquí está. Recuerden, este pues no se va a ganar nada. Ya saben, nada es para hacerla de emoción. Y es de Laura, que nos dice, nae pasando el universo del cosmético. Que es ella. Muchas gracias, Laurita, por tu comentario, por tu apoyo. Espero que sigas comentando para después poderte ganar algo. Ahora vamos con el siguiente papelito, que pues tampoco se va a llevar nada. Y es de... vamos a ver... es de Fernanda Romero. Muchísimas, muchísimas gracias, Fer, por tus comentarios, por tu apoyo. Te mando un abrazote y un beso. Y pues bueno, ahora sí vamos a sacar a el ganador o la ganadora. En esta mano no tengo nada. En esta mano no tengo nada. Aquí tenemos la bolsita. Vamos a quitar un poquito. Y ahora sí, muchísima, muchísima suerte a todas. Vamos a ver... uno de la estimita. Aquí ya tengo uno. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Y... y... es Aile Anaí de la Cruz. Aquí está. Aile Anaí de la Cruz. Así que por favor, ponte en contacto conmigo. Espero que tú sí veas el video dentro de los tres días para que puedas reportarte, puedas enviarme tus datos. Y muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu apoyo. Te envío un besote y espero tu comentario reclamándome tu prueba. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, por favor, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si aún no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Si no están suscritos, vayan a suscribirse. Súper rápido y fácil. Únicamente tienen que ir a mi foto que está de este lado en un circulito. Denle click y ya van a estar suscritos. Y si no han visto videos anteriores, les voy a dejar un par de este lado para que por favor vayan a verlos. Ahora sí, me despido. Les dejo un abrazote y un beso y nos vemos el sábado. Bye.